Pues el que mató al magnate petrolero ese, el que salió en todos los periódicos. Oye, no sabes una cosa. Esta se la puedes dar a los periodiqueros y te puedes ganar un lanón. No, no, señor. Piense, piense. La bronca es que los tipos, el tipo ese me vio o no. Sí. Pues es el problema, pa. Es que también el asesino lo vio. Y la bronca es que me busque y me quiera dar chicharrón. A todo dar, vas a tener una cena espléndida. No sea usted un mamut, por favor. Estoy hablando de que me mate, que me quiera dar más fuerza. En todo caso, vas a ganar mucho dinero y te puede ir a hacer un gran velorio con los negros americanos cantándote ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se murió, se murió. Mire, por ley de posibilidades, es más fácil que a usted le canten los negros que a mí los buquis. Y ya, ya, déjese de decir tonterías. Esto es en serio, hombre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, pues, cumplí con tu deber ciudadano, pues. Entonces, me da la policía y dáselas. No te mando a que se las des tú porque todavía no me las das ni a mí. ¿Cómo voy a hacer eso? Estoy hablando de las fotos, mal pensado. Ah, bueno, pues sí. Con suerte y hasta de chiripa lo agarran y pues ya no te matan. Pues sí, yo creo que es lo mejor. Bueno, esas son las tuyas, tonto. ¿Dónde está la de ti? Pues esta, esta y esta. Y bueno, pues que, que San Juan Tenorio me coja confesado. ¿Ves? Ya lo ves, eres mañoso, eres mañoso. ¿Sabes qué mañoso, Miguel? Sí, claro. Hombre, pues yo, ya he acabado el trabajo. ¿Cómo que no se han enterado? ¿No se han enterado? Pues tienen que comprar ustedes los diarios. Claro. Coño, el periódico, como que que es el diario. El periódico. Y tienen que averiguar quién es la persona que ha muerto. Que sí, hombre. Ya he acabado con él. Le he dado un balazo entre ceja, oreja y lo he matado. Sí. Pues sí, pero no he recibido un centavo. Claro. Yo estoy esperando que llegue el dinero. Que sí. Que llegue el dinero. Que llegue mi boleto para irme a Indochina. Y entonces, cuando yo me evado... Coño, joder. Que me evado. O sea, que me fumo. Que desaparezco. Sí. Pues sí, pero en cuanto llegue el oro. En este momento me ha caído del cielo. Sí. El dinero y el boleto. Está completo. ¡Ay! Coño, niña, pero qué susto me ha pegado. Mira tú que me sale con ese peinado en un callejón de Pamplona y me mata de un infarto. ¿Qué te pasa, mugroso?